Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Gracias también al Círculo por haber cedido la sala y por darnos la oportunidad de poder tener este evento hoy, la presentación de este libro. Bien, a mí me toca empezar, me toca empezar la presentación y pues la verdad es que no tengo muy claro por qué Agustín me lo pidió. Bueno, yo no sé si algunos me conocéis, me llamo Eduardo Conde, soy socio de una firma que nos dedicamos a la búsqueda de lectivos, Cazatalentos, nos dedicamos a buscar el talento. Y supongo que por eso, pues como Agustín lo tengo conceptuado como un talento desde hace mucho tiempo, supongo que por eso me ha pedido que presente. La verdad es que no estoy acostumbrado a hacerlo y espero que sea interesante. Bien, la primera reacción que tuve cuando me lo pidió fue de sorpresa, porque me llamó un día, me pidió que fuéramos a comer y la verdad es que no es una actividad habitual que hace un Cazatalentos esto de presentar libros. Pero por otro lado me pareció un reto muy atractivo y especialmente conociendo como conozco a Agustín desde hace más de 25 años. Nos conocemos desde nuestra época de jóvenes estudiantes, no estudiamos la misma carrera, él es ingeniero, yo soy abogado, pero coincidíamos en determinadas actividades que nos veíamos con bastante frecuencia. La verdad es que, Agustín, te agradezco la oportunidad, pues me ha encantado el libro, me ha encantado, comparto la mayoría de reflexiones e ideas que transmites y que, como decía antes, tiene mucho que ver con el talento. No solo con el tuyo, sino con el talento. Yo me dedico a entrevistar, como os decía, entrevisto aproximadamente a unos 500 directivos al año y llevo 18 años haciendo esto, os podéis imaginar la de gente que veo. Y he visto todo tipo de circunstancias y todo tipo de casuísticas en la gente. Y la verdad es que este libro es un compendio magnífico de muchas de las circunstancias y competencias que nos encontramos. El libro Analizar, Actuar y Avanzar me ha parecido una herramienta muy útil, muy útil para ayudarnos a plantear la vida en un proceso de mejora continua, en las cuatro áreas que todos tenemos. El área personal, el área familiar, el área profesional y el área social. Cuando le pregunté a Agustín cuáles eran las razones por qué decidió hacer un libro, la verdad es que fue muy claro. Me dijo, mira Eduardo, yo hace cuatro o cinco años, probablemente coincidiendo con el inicio de la crisis, que empecé a escribir una serie de reflexiones sobre la realidad que yo estaba percibiendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y el año pasado ya tenía mucha documentación acumulada y pensé, pues no puede ser, esto lo tengo que plasmar y tengo que hacer un libro. E hizo un proceso, que también lo explica en su libro, un proceso muy correcto, que es analizar, decir lo que voy a hacer y poner un plazo. Y así lo hizo. Y se puso un plazo de tres meses y en tres meses fue capaz de hacerlo, lo cual para mí ha sido admirable, porque es un libro que, como veréis, los que tengáis ocasión de leerlo, desde luego os lo recomiendo, tiene mucha información. Agustín es una persona que, como os decía, conozco desde joven y ya desde aquella época, yo creo que empezamos, no sé si tenemos 16 o 17 años, ¿verdad? Era una persona que ya tenía un talento especial. Yo desde luego en aquella época no hubiera imaginado nunca que acabara escribiendo un libro, pero es obvio que ese talento lo ha desarrollado. Era una persona que ya demostraba una alta seguridad en sí mismo, era una persona ambiciosa, tenía claramente iniciativa y era una persona proactiva, de aquellas que no esperan a que las cosas pasen, sino que hacen que las cosas pasen. Y además era una persona que en las reuniones que teníamos, tenía siempre su propio criterio y sabía defender bien sus argumentos. Estas competencias que las sigue manteniendo, desde luego en estos 25 años en las que yo más o menos he ido siguiendo de su trayectoria, diría que además las ha complementado con un perfil de empresario, empresario y emprendedor, empresario porque ha montado su propia empresa y emprendedor porque además no se ha circunscrito a su ámbito natural que hubiera sido Cataluña, sino que ha montado una consultoría, como sabéis, de tecnologías de la información y telecomunicaciones y que además está desarrollando su actividad en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros muchos países, lo cual no es fácil. Y en unos momentos como los actuales demuestra ese talante emprendedor. Es una persona muy comercial, claro, estoy desarrollando fruto de mi trabajo esas competencias que yo le veo. También diré lo malo, Agustín, o las áreas de mejora. No, solo voy a decir lo bueno. Por supuesto, faltaría más. Es una persona inquieta por estar siempre a la última, a las últimas tecnologías, como corresponde a su profesión. Es un buen negociador y sobre todo yo diría que es una persona muy resiliente. Entiendo que conocéis la palabra, es una palabra que me encanta. Es más, yo diría que es una persona inaccesible al desaliento. No hay quien lo tumbe y no se rinde nunca. Y por mucha dificultad que encuentre, el tío sigue y sigue. Yo he tenido ocasiones estos años de compartir con él diversas experiencias y la verdad es que esa sería una de las características que os diría que más lo define. Es una persona que transmite confianza y que además tiene unos valores muy arraigados que le dan una gran coherencia a sus mensajes. Es también una persona positivo, optimista y valiente. Responde claramente a un mensaje, uno de los mensajes, de los tantos mensajes que cita en el libro, en este caso de Fray Junípero, un franciscano que fue el fundador de California, que decía siempre hacia adelante y nunca vuelvas atrás. Dicho todo esto, entenderéis que a mí me hacía una especial ilusión poder presentar este magnífico libro. Escrito de manera personalista, como es él, en el cual y en base a una reflexión profunda de la situación de los últimos tiempos en que vivimos y de esa experiencia personal que la ha vivido, se aventura con accierto a exponer muchas y muy variadas propuestas, todas muy útiles para ayudar tanto a las personas como a las organizaciones a innovar, a mejorar, a rendir más y mejor. Y todo eso con un claro barniz trascendente, fruto de una inspiración cristiana que él no niega en ningún momento y que al revés, que hace que ese libro tenga un valor especial. Es un libro ameno, atractivo, ahora bien, os diría que es un libro de lectura lenta, en el que los capítulos son cortos e inducen a la consulta suelta y profunda. Tal vez peca de un exceso de concentración de información, quiere hablar de todo y explicarlo todo. Lo cual a veces no es fácil, porque hay que volver a leerse las cosas varias veces porque hay tanta información que es complicado, ¿no? Pero la ventaja de que los capítulos sean cortos es que es fácil acceder a cada tema, con lo cual es un libro que de consulta, la verdad es que responde a las expectativas. Por otra parte, y aquí vamos a las áreas de mejora, Agustín. Muchas gracias. Tiende, tal vez, por esa vocación de profesor que tiene, a repetir muchos conceptos. Pero eso es un sistema que es infalible si queremos que realmente estos conceptos nos lleguen y que se aprenden. Y la conclusión es que al final es así, al final vale la pena porque te los acabas aprendiendo. Es un libro que parte de la experiencia del día a día y que, como él mismo dice, está escrito con pasión. Busca zarandearnos y despertarnos. Y lo consigue. La verdad es que no nos deja indiferente. El tono siempre positivo, el libro, transmite que vivimos un momento de grandes oportunidades. Muchas provocadas por la reciente crisis. En un mundo en el que nunca, como hasta ahora, hemos tenido la ocasión de conocernos tanto a nosotros mismos. O en el que nunca hemos tenido tanta facilidad para tener tanta tecnología. Y además, unas infinitas capacidades para comunicarnos a las personas de maneras muy diversas. Para describiros un poco lo que yo he sacado de ese libro, os explico un poco lo que a mí, lo que más me ha chocado. Está estructurado en cuatro apartados. El primero, que se llama el reto, nos plasma de manera muy completa la realidad en que vivimos. Una realidad poliédrica, que quiere decir que hay que analizarla desde todos los puntos de vista. En donde la verdadera crisis, como él nos transmite, es una crisis de valores. Y los transmite sin miedo. En donde es indiscutible que el cambio no va a detenerse ni va a disminuir en velocidad en todos los ámbitos. Y que por lo tanto, nos enfrentamos a una época apasionante, en donde de verdad vamos a tener grandes oportunidades. Y deberemos ser más eficientes, innovar y evolucionar de manera recurrente si queremos salir adelante. Esto en cuanto al primer apartado que se llama el reto. El segundo, que se llama obstáculos y barreras, enumera las dificultades concretas que nos encontramos y que no nos ayudan a avanzar. Habla de temas muy reales con mucha claridad, como la envidia, la procrastinación, la compromisofobia. Aspectos y palabras que yo me encuentro con mucha frecuencia. Si algo me ha encantado de este libro es que es muy real. Yo entrevistando a tanta gente me encuentro gente con muchas de las características o la mayoría de las que explica, tanto en positivo como en negativo. Da alguna fórmula muy buena. Una de las que me ha apuntado es que en las empresas no deberían pagar por ir a trabajar, por estar ahí. Sino que habría que pagar por el trabajo efectuado. Me parece una fórmula magnífica, Agustín. Habla a sí mismo de, como decía, de muchísimos temas. Habla de conciliación, de liderazgo, tanto desde el punto de vista de la persona como del profesional. Con mensajes contundentes. La verdad es que comparto muchas de esas reflexiones. Pues habitualmente, con ocasión de mi trabajo, yo trato con mucho directivo y trato con mucho jefe. Pero no trato con tanto líder. La verdad es que su apartado de liderazgo es francamente interesante. Escribe también, como experto, que es sobre el mundo de la comunicación y todas sus variables. Reivindicando con rotundidad algún aspecto que también comparto mucho, como es que utilicemos más el teléfono. Que no nos comuniquemos tanto por mail, por whatsapp, por sms. Y cuando uno profundiza en ese aspecto, es verdad. Estamos acostumbrados a vivir tecleando. Pero perdemos una parte básica de esa comunicación. Que no es más que no detectamos los sentimientos. Es, al final, si lo pensáis, es más, no es tan importante el qué dices como el cómo lo dices. Y mucha gente, muchas veces, y en esto vuelvo a aplicar mi experiencia, cuando yo entrevisto a gente, la gente me cuenta cosas. Me cuenta muchas cosas. Todo el día escucho cosas de la gente. Pero, amigo, no es lo mismo lo que te dicen que cómo lo dicen. Y muchas veces una misma sentencia varía absolutamente en función del cómo. Y ese cómo lo puedes detectar por el tono del teléfono, evidentemente, cuando estás cara a cara. A través de un mail, difícilmente lo puedes obtener. Luego hay una tercera parte, que se llama estrategias y herramientas. En donde él ahí, después del primer problema que era el reto y de los obstáculos, nos da soluciones. Y nos va a hacer soluciones para llevar a cabo proyectos de vida con éxito, tanto personal como a nivel de organizaciones. Y se atreve a manifestar que las herramientas son filosóficas, organizativas y tecnológicas. Y las tres las detalla con brillanteza y profundidad. Él, que es un ingeniero que vive en el mundo técnico, se mete en el mundo de la filosofía. O sea, tiene una clara tendencia humanística, no tanto profesional, sino habiéndola desarrollada, que es francamente interesante. Y transmite de manera recurrente el concepto de actitud, diferenciándola de la aptitud. Y de una actitud constructiva, positiva. Esa manera de ver las cosas como el vaso medio lleno, no medio vacío. Que hace que la gente que veamos el vaso así, no nos arredremos ante las dificultades. Veamos la oportunidad. Pero cuánta gente conocemos, y hoy en día más, por desgracia, por culpa de la crisis, que ve el vaso medio vacío. Y que utiliza los eses, es que no voy a poder, es que no veo, no me veo capaz, es que seguro que no lo consigo. Esta persona es seguro que no consigue el objetivo. Cuando ves el vaso al revés, bueno, pues en el libro se habla mucho de eso. Habla también de la ilusión, de la proactividad, de la influencia. Y un tema que yo no había ido nunca, antes, en el proceso. En el proceso sobre toma de decisiones, nos habla de que las decisiones no hay que tomarlas, hay que hacerlas. Y lo explica de una manera muy interesante, muy adecuadamente razonado. Justifica la necesidad de utilizar asesores externos, con ejemplos muy ilustrativos. Y no puedo más que aplaudir esta iniciativa, porque yo también soy un asesor externo, que espero que me contraten normalmente. Con lo cual, lo hace con muy buen criterio. Muy bien. Y nos olvida también de la estrategia, de la venta y de la negociación. Aspecto clave en cualquier ámbito de nuestra vida. Porque negociamos con nosotros mismos, con los demás, nos pasamos de negociando. Muy interesante ese capítulo también. Plasma de manera muy atractiva y concreta cómo hay que gestionar las reuniones, dando una lista de ideas muy práctica. La de tiempo que perdemos, todos seguro que estéis de acuerdo conmigo, en reuniones por no haberlas preparado, por no haberlas organizado. Nos da una lista de ideas buenísima. Es muy bueno también el capítulo de gestión de crisis, en donde da soluciones prácticas que transmiten profundidad, vivencias y ejemplos concretos. Da un consejo que apoyo al 100%, que es que cuando uno pasa una crisis personal, la mejor estrategia que uno tiene y la que funciona siempre, es ponerse a ayudar a los demás. Porque siempre hay alguien que tiene algún problema y que está en peor situación que nosotros. La verdad es que ayudar a los demás y sin esperar nada a cambio es una solución para olvidarse de los problemas de uno magnífica. Y evidentemente, y voy acabando, destina un capítulo a las tecnologías de la información y de la comunicación con un lenguaje fácil que ayuda a los que no somos de este mundo a entenderlo. Bien, el libro nos ofrece finalmente unas conclusiones y de esas conclusiones yo destacaría su propuesta de ciclo de mejora continua, para acometer cualquier proyecto o resolver cualquier problema que podamos tener en la vida. Es puro sentido común, está muy bien estructurado, pero si lo leéis veréis que en general no lo aplicamos. Y dentro de las dos conclusiones hay dos breves capítulos, uno que es un resumen, él le llama impacto rápido de todo el libro, tampoco lo había visto y me parece muy interesante, que es un resumen en dos páginas de todo el libro, con unos puntos concretos que lo resume magníficamente. Y el otro, que también me parece estupendo que lo haya hecho, es un ejemplo de éxito profesional con un cliente, con un cliente que ha tenido durante muchos años y él transmite cuál ha sido su vivencia, con lo cual, magnífico, Agustín, hay que hacer marketing y te felicito. Bien, por fin y para acabar no dejéis de leer las reseñas bibliográficas, porque ahí hay libros que le han orientado y le han ayudado, que son francamente buenos. Algunos los conozco y son muy buenos. Y para acabar, recalco el mensaje positivo y trascendente que transmite todo el libro, manifestando, manifestando que lo importante al final es que seamos capaces de dejar este mundo en manos de los que vienen detrás, que dejemos un mundo mejor, que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que puedan vivir un mundo mejor. Felicidades Agustín, gracias por esta obra y espero saber aplicar estos consejos y reflexiones oportunamente. Muchas gracias. ¡Qué impresión! Yo me dedico a la comunicación, soy Enrique Sueiro y me dedico a asesorar a profesionales y a directivos y a empresas a cuidar bien su comunicación, lo cual es bastante difícil. Y además es siempre una prueba de... es como la prueba del algodón, ¿no? Este que da tantos consejos, luego a ver qué hace, ¿no? Entonces, uno de los consejos suele ser la brevedad. Uno de los consejos suele ser la brevedad, con lo cual voy a tratar de decirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Agustín, por invitarme a presentar este libro, del que voy a destacar solamente tres cositas. Les animo, he dicho les, les importa que les tutee, así me siento un poquito más cómodo. Pues yo os animo, os animo a que leáis este libro que a mí me ha gustado mucho, por varias razones. Una de ellas, estrictamente personal, es que Agustín, según le he escuchado en varias ocasiones, se define como un tecnólogo humanista. ¿Es así? Y a mí esa es una combinación que me gusta mucho. Yo soy de letras profundas, muy profundas, y la tecnología creo que llega hasta donde llega mi móvil, ¿no? Más o menos. Pero me parece una simbiosis muy interesante, porque la tecnología la necesitamos para vivir si la utilizamos bien. Pero sin olvidar la otra parte, ¿no? El humanismo, que somos personas. Y esto me lleva a una primera conclusión, y es que en la página 71, Agustín habla de actitudes constructivas, destructivas y vegetales. Me parece muy ilustrativo, ¿no? Y habla del presencialismo, ¿no? Gente que va a la empresa y está. Está. Ficha, o a veces ni ficha, ¿eh? Y simplemente está, ¿no? Y esto me recuerda a un principio que a mí me sirve mucho, y creo que Agustín lo tiene muy interiorizado. ¿Y qué es el principio? El principio pepa. ¿Habéis oído hablar del principio pepa? Es muy sencillo, lo vais a recordar toda la vida. El principio pepa es que primero pe y después pa. Primero las personas y después los papeles. Y creo que en el caso de Agustín se trasluce en todas las páginas de este libro. Y creo que aquí hay gente que creo que encarna muy bien ese principio tan importante para Agustín. Empezando por María Eugenia, su mujer, y sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos son primero. Y porque en las empresas que cuidan primero a sus personas, luego tienen más rendimiento económico. Principio pepa. A que no lo olvidaréis nunca. Y esto, como tantas cosas de comunicación, es bastante fácil de decir y un poquí, como decía Eduardo, bastante más complicado de practicar. Pero yo creo que este libro es muy animante porque dice, caramba, a mí me ilusiona. Yo creo que esto lo puedo conseguir. Y además la empresa irá mucho mejor. Idea número uno. Idea número dos. Una frase que a mí me ha hecho pensar mucho. Dice Agustín en el libro. La envidia está detrás de los acuerdos perder-perder. Los que nos dedicamos a comunicación y management siempre se habla de win-win. Claro, si lo dices en inglés parece como que mola más, ¿no? Bueno, ganar-ganar. O sea, que yo gane, pero que tú también. Que la empresa gane dinero, pero que la gente esté a gusto. Que crezcamos empresarialmente, pero que la gente crezca como persona. Que en el fondo es de lo que se trata. Y si no crecemos como personas, en el fondo morimos. Y es curioso porque habla de la envidia, ¿no? Y esto de la envidia a mí me lleva a pensar que por qué no le damos la vuelta como hace Agustín, ¿no? Y transmitir valores humanos como puede ser la emulación. El decir, qué bueno eres haciendo esto. Yo quiero ser como tú. Y eso es muy animante. Eso es inyectar ilusión en las organizaciones. Y en el fondo supone crecer juntos. O como dice el título de Agustín, analizar, actuar y avanzar. Tercera idea. Y esto me toca muy de cerca en mi ámbito profesional, que es el de la comunicación, ¿no? Dice que el líder de un proceso innovador debe ser bueno escuchando. Toma castaña. En el fondo, Agustín viene a decir que la... No lo dice con estas palabras, pero lo que está transmitiendo es que comunicar empieza por escuchar. Que comunicar empieza por escuchar. Y el planteamiento humanista de Agustín enlaza con un autor que muchos conoceréis, se llama Stephen Covey, que tiene un libro, un poquito más conocido que este, de momento, que se titula Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese libro, en el que evidentemente habla de siete hábitos, a mí me gusta especialmente el quinto hábito. Y el quinto hábito dice Procure primero comprender y después ser comprendido. Y ese autor norteamericano, como hace Agustín, lo que dice es eso. Primero vamos a escuchar. ¿Yo cómo voy a comprender? Escuchando. Y escuchar requiere varias cosas. La primera, ser capaz de gestionar el silencio. El silencio propio. Que es un silencio fértil. Que es el que nos hace crecer. Es el silencio que nos hace conocernos. ¿Qué fortalezas, qué grandezas tengo yo? ¿Qué debilidades? Las fortalezas las potenciamos y las debilidades las reconocemos y procuramos cambiarlas, ¿no? Y ese proceso de comunicación tiene como dos partes. Primero, escuchar para comprender. Y segundo, comprender para compartir. Comprender es de las cosas más complicadas que tenemos en la vida. Porque ese escuchar para comprender supone tener apertura mental. Ser consciente de que yo o cualquiera de nosotros, con independencia del cargo que tengamos, podemos aprender de todas las personas. Y escuchar tiene que ver con gestionar las percepciones. Cuando una persona está desanimada, será por algo. En la medida en que yo conozca ese por qué, le podré motivar. Y podremos crecer juntos. Y creo que esto es un poquito el trasfondo que está muchas veces en elementos de las crisis económicas. Que olvidamos el principio pepa y ponemos primero los papeles y luego las personas, o a veces la tecnología antes que las personas, y luego que no escuchamos. O escuchamos simplemente para replicar. Hay una prueba que da muchas pistas de si uno sabe escuchar. ¿Sabéis cuál es? No interrumpir. No sé cuál es vuestra experiencia, al menos la mía, y leyendo este libro, Agustín, me lo ha hecho recordar muchas veces, es que interrumpo. ¿Por qué? Porque digo, ¡ah! Por cierto, por cierto, ¿y por qué interrumpo? Al menos en mi caso, pues porque en el fondo me parece que lo que yo tengo que decir es más interesante que lo que tú tienes que contarme. ¿Y eso qué significa? Eso hace referencia a una virtud, una cualidad, que también aparece de alguna manera explicitada en el libro de Agustín, que es la humildad. Y la humildad, humildad es una palabra muy interesante, desde el punto de vista empresarial. Humildad viene del latín, humus, que significa tierra. Por tanto, la persona humilde es la persona que tiene los pies en la tierra. Y tener los pies en la tierra es compatible con ser muy exitoso. Un árbol tiene ramas glamurosas en la medida en que sus raíces son profundas y sólidas. Pero lo primero es antes, y antes de las ramas están las raíces. Y si queremos acelerar el proceso y tener ramas glamurosas pero no cultivamos las raíces y para cultivar las raíces hay que leerse este libro y algún otro más. Pero vamos, este libro ayuda mucho. Pues eso es muy animante. Eso es muy animante. Os veo muy serios y esto no puede ser porque además lo bueno es que las cosas interesantes conviene también que seamos tomarlas un poquito con humor. Y en la comunicación como las cosas que analiza Agustín en su libro tiene que ver como comentaba Eduardo antes en sus palabras no tanto en lo que dices como en lo que haces. Y la verificación de la buena comunicación está en los hechos no en las palabras. No sé si conocéis este chiste que se suele contar de una familia de Estados Unidos que queriendo animar al niño para que estudiara un chico como tú pues al padre no se le ocurre no se le ocurre mejor cosa que decirle a su hijo Jimmy ¿sabías que George Washington el fundador de la patria George Washington a tu edad era el primero de la clase? Y el niño le responde sí papá ¿y tú sabías que George Washington a tu edad era presidente de Estados Unidos? Lo que quiero decir es que es muy fácil decir cosas incluso contar chistes la cuestión no está en lo que decimos sino en lo que hacemos y lo bueno está en que hagamos cosas buenas y las contemos bien en el fondo hacer amable lo bueno hacer amable lo bueno y llevadero lo doloroso y me gustaría terminar con una reflexión de un libro que leí de un autor del siglo XIII que tiene muchas coincidencias con lo que dice Agustín en su libro ese autor hablaba de las tres plenitudes se refería a las personas hablaba de la madurez de las personas y hablaba de tres plenitudes y decía está la plenitud del vaso y decía un vaso como este retiene pero no da y dice hay personas vaso hay personas que saben mucho que leen mucho que conocen mucho pero se lo quedan no comparten no comunican qué pena ¿no? dice esos son hombres mujeres personas vaso la plenitud del vaso dice está la plenitud del canal dice un canal da pero no retiene dice hay personas canal hay personas que todo lo que leen lo cuentan pero no lo maduran no lo reflexionan interiormente todo lo que escuchan lo cuentan para los más contemporáneos y modernos diríamos que serían como retuiteadores compulsivos ¿no? o sea que simplemente ellos no producen nada pero tramitan todo lo que reciben qué pena qué pena y por último dice y por último está la tercera plenitud dice es la plenitud de la fuente dice la fuente genera retiene y da y dice este autor y lo podría decir Agustín en su libro y en el fondo lo dice qué bueno sería que todos fuéramos personas fuente que generamos retenemos y damos muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias Eduardo muchas gracias Enrique la verdad es que después de lo que habéis contado a ver qué me va a salir a ver si consigo no ponerme nervioso y consigo lanzarme bueno yo como no soy de como no soy de letras sino que soy todo lo contrario de ciencias pero bueno ya habéis visto que a mí me gusta el equilibrio y los puntos de vista diferentes pues yo no sé yo no sé hablar sin un powerpoint detrás con lo cual he preparado un pequeño powerpoint con las cuatro ideas que yo he querido desarrollar aquí muy básicas no os voy a entretener mucho pero bueno son cuatro ideas que me gustaría que me gustaría contaros bueno yo creo que efectivamente nos enfrentamos a un reto a un reto que en algunos momentos parece muy complicado pero creo que tenemos pues una serie de estrategias y de herramientas que nos van a permitir afrontar este reto pues y superarlo ¿no? cuanto menos si no pues dejar el mundo mejor que lo que lo hemos encontrado voy a contaros muy rápidamente una situación de crisis ahora estamos en una situación de crisis que no podemos menospreciar ni menosvalorar pero obviamente en la historia ha habido muchas yo voy a contar una historia de lo bueno de una historia militar no es que me gusta especialmente lo militar pero está claro que es muy gráfico y que es muy contundente ¿no? vamos a ver esto pues que veis ahí es la brigada pomorska ¿no? pues la brigada pomorska que van con lanzas y con espadas pues hace un tiempo tenía rodeado al enemigo en un valle os imagináis el tío el coronel el coronel al frente de la de la brigada que es el coronel masterclass tiene absolutamente rodeado al enemigo y está a punto de dar la orden de carga y dice bueno aquí a estos nos los vamos a nos los vamos a merendar ¿eh? nos vamos a merendar y esto va a ser un éxito contundente ¿no? el general que mandaba a la tropa enemiga que explica toda la toda la historia esta en sus memorias pues dice oye no estábamos totalmente rodeados ¿no? pero lo que tenían delante no eran caballos y unos señores acampados sino lo que tenían delante es una división de panzers y el señor que nos lo cuenta es el mariscal Guderian que lo cuenta en sus memorias mariscal Guderian que bueno ya veis la la foto del señor es un señor mariscal ¿no? pensar que sus soldados lo adoraban tanto que llevaban la G grabada en los tanques y en los cascos oye ¿para qué os cuento yo esta historia? pues muy fácil voy yo de esta historia saco dos ideas básicas ¿no? la primera la primera es que tenemos que que analizar la naturaleza del reto al cual nos enfrentamos ¿cuál es la realidad que tenemos? y la segunda es que para resolver un problema hay que utilizar la tecnología adecuada la que tenemos disponible ¿no? ¿y a qué nos enfrentamos hoy? ¿cuál creo que es hoy la división de tanques de panzers que tenemos delante? bueno asumiré muy rápidamente ¿no? la primera es que tenemos importantísimos cambios sociales y demográficos ¿eh? si miráis esta es la la pirámide de población española datos vamos la gráfica la he elaborado personalmente datos cogidos del Instituto Nacional de Estadística esto es una pirámide inversa y esto tiene un montón de repercusiones ¿eh? y además como comentaba en la transparencia anterior pues es la primera vez ¿eh? que la tecnología es asumida antes por la gente joven que no por las empresas y que no y además primero a nivel doméstico que no a nivel empresarial ¿no? pero además pasa una cosa que para nosotros estamos hablando de nuevas tecnologías cuando para estos como podéis ver en la foto para estos de nuevas no tienen nada han nacido con ellas lo tienen absolutamente asumido ¿no? ¿eh? pero bueno este cambio tecnológico básicamente es pues que pasamos de un mundo analógico a un mundo digital somos capaces de con ceros y unos procesar un montón de información y transmitirla absolutamente a todos lados ¿no? y esto evoluciona y no para ya veis la tele como ha cambiado y los teléfonos como han cambiado el teléfono es un software ahora ¿eh? estamos hiperconectados con todo el mundo y además unos precios vehículos es inimaginable podemos contactar con todo el mundo prácticamente a coste absolutamente cero pero entonces ¿qué nos encontramos? nos encontramos que la nueva economía desde mi punto de vista va a pasar de una economía en que estaba basada en la producción a una economía y lo dicen muchos pensadores norteamericanos colegas de las asociaciones a la que yo pertenezco que el reto grande está en cuidar al cliente cuidar a la persona ¿eh? fijaros que además ahí tengo puestos en la foto dos situaciones completamente diferentes ¿no? aquella en que tenemos bien claro quién es nuestro cliente y aquella otra en la cual no tenemos claro quién es nuestro cliente importante si os veis entre medio de los lebreles hay una zorra y no se ve pero además parece que hay mucha gente que no se ha enterado que hace 25 años que ya se cayó el muro de Berlín y que eso representó un reequilibrio total y un montón de gente que estaba bajo una bajo una dictadura y que además tenía una capacidad de producción muy limitada que deja de tenerla y nos aparecen un montón de nuevos competidores un montón de nuevos competidores que bueno no son mancos ¿eh? como veis en la foto no parecen muy amigables algunos de ellos ¿no? oye entonces en pregunta mi pregunta es bueno ¿y qué podemos hacer? porque oye gente que analiza y que dice esto es un problema y esto no tiene solución y que son muy buenos muy buenos analizando pues eso está muy bien ¿eh? pero no me sirve a mí saber que tenemos problemas o que tenemos retos a mí lo que me sirve es que tenemos que hacer para solucionarlos y entonces yo tengo aquí algunas ideas ¿no? oye la primera de todas es esta bueno primera opción pues ignoro la realidad de la vida ignoro la realidad de la naturaleza y simplemente no hago nada no hago nada esto a veces se traduce pues en un un verbo que es horroroso de pronunciación y que seguramente lo pronunciaré fatal que se llama procrastinar y que viene a ser algo así como nunca encontrar el momento para hacer algo ¿eh? retrasarlo y retrasarlo y retrasarlo ¿eh? pero es que esto tiene un coste no actuar tiene un coste es tirar el dinero ¿eh? de alguna forma y este yo cito muchos libros en mi libro ¿no? y casi todos y todos son recomendables menos este este no os lo leáis ¿eh? este es de Corinne Meyer que es una señora que tiene la habilidad de pasarse 15 años trabajando en Electricité de la France o sea vamos a ver Electricité de la France impresiona ¿eh? centrales nucleares de todo ¿eh? y ella cuenta como simplemente pasa 15 años haciendo absolutamente nada y está y además se hace millonaria contándolo en un libro con lo cual no se lo compréis ¿eh? porque bueno en mi opinión esto es el antiguo abajemen y esto se acabó The Party is Over ¿eh? The Party is Over ¿eh? yo estoy convencido que efectivamente no hacer nada siempre es la peor opción aunque obviamente hay que contemplarla cuando haces un análisis porque te das cuenta de los resultados siempre hay que empezar cuando empiezas a hacer un un anteproyecto un estudio de viabilidad siempre hay que empezar a hacer ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿eh? ¿vale? ¿qué es lo que hay que hacer? bueno y este libro de aquí es todo lo contrario ¿vale? el mío no hace falta que os lo leáis pero este sí ¿eh? este es Víctor Frankel es superviviente ¿eh? médico judío tiene en esto que es un librito así ideas espectaculares espectaculares solo voy a citar una ¿eh? tanto da los problemas no podemos controlar muchas veces el entorno que nos rodea no está todo bajo nuestro control pero hay una cosa que nadie nos la puede quitar que es la actitud con la cual afrontamos hay que me emocionar la actitud con la cual afrontamos los problemas es la libertad máxima del hombre ¿eh? y esto creo que es una idea absolutamente rompedora ¿vale? en ese sentido el líder es esa persona que es capaz de que los otros tengan la actitud adecuada bueno pero otra idea absolutamente que creo que importante del amigo Steve para algo para algo estamos los tecnólogos ¿no? que solo se cambia el mundo solo cambian el mundo los que están los que están o los que estamos ¿no? porque espero que todos compartamos esta idea los que estamos suficientemente locos para pensar que lo podemos cambiar esto es lo que comentaba el otro día un médico ¿quién era? este en un programa de TV3 ¿no? que dice ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y España? que cuando propones una cosa aquí te dicen imposible y ahora te dicen let's try inténtalo pruébalo claro si empezamos diciendo que es imposible de partida pues no vamos a hacer nada ¿eh? pues es eso ¿no? como Cristóbal Colón que no era en mi opinión un descubridor era un innovador pero si lo que quería hacer era mejorar un procedimiento establecido que es llegar a la India él no quería descubrir América se la encontró de casualidad él simplemente quería hacer una cosa que se estaba haciendo y que se tenía que seguir haciendo pero haciéndola de forma diferente haciéndola de forma más eficiente o sea malgastando menos tiempo y menos energía y menos recursos bueno ¿cómo lo podemos hacer? pues yo os voy a dar alguna idea de las que se me han ocurrido ¿no? ¿qué herramientas disponemos para esto? la primera la imaginación toda la creación cualquier cosa que hacemos primero nos la hemos tenido que imaginar en nuestra mente oye y aquí tenemos el mejor ejemplo en nuestra ciudad ¿qué? vamos Gaudí ¿qué hace Gaudí? además se inspira en la naturaleza porque las mejores soluciones están en la naturaleza ¿eh? ¿y qué es lo más potente? nuestra herramienta más potente nuestro cerebro ¿qué es una red? una red y esa es una idea muy potente yo cuando explico telecomunicaciones siempre acostumo a utilizar la analogía entre el cuerpo humano y las redes de telecomunicaciones y las nuevas capacidades de las redes bueno voy a soltar un taco tecnológico porque si no me quedo tranquilo de las redes IP las cuales ahora somos capaces de transmitir cualquier tipo de información al igual que hace nuestro sistema nervioso de nuestro cuerpo humano ¿vale? pues en esta realidad poliédrica ¿eh? pues ¿qué podemos hacer? ¿eh? pues muy fácil intentar interconectar y aquí contesto el reto que me ha lanzado antes Eduardo cuando me ha dicho que hay muchos conceptos en mi libro sí, hay muchos conceptos pero es que un poco me avalo o me respaldo en gente tan brillante como el doctor María Alonso Puch que dice que el proceso creativo sale cuando eres capaz de interconectar cosas o ideas que aparentemente están inconexas ¿eh? y ese ha sido un poco pues no me he cortado no me he cortado y lo que me iba saliendo de esto lo he escrito ¿eh? con la idea que bueno que efectivamente entonces el libro pues hay que leérselo tranquilamente ¿no? pero pero bueno ese es el objetivo ¿no? y entonces siempre es una cosa que siempre me lo han dicho cuando hago conferencias y digo cosas que mezclo conceptos diferentes pero bueno me atrevo a ello me atrevo a ello y creo que hay pues escritorios mucho más conocidos que yo que son capaces de hacerlo ¿no? de fondo de alguna forma lo que hay que hacer es un poco renacentista volver al renacentismo para tener una idea pues tener conocimientos y no es una idea solo mía hay mucha gente que está buscando y esto el jefe antes te digo pues hay empresas que para para directores de sistemas y de informática buscan gente renacentista no tecnólogos puros con visión de conjunto ¿no? o sea el fondo lo que tenemos es la foto esta ¿no? un montón de gente interconectado que seguramente estarán hasta en sitios diferentes multiculturales y multidisciplinares y ahí es de donde puede salir el proceso creativo y de donde pueden salir soluciones para resolver los problemas ¿vale? de alguna forma pues oye ¿qué tenemos que hacer? pues simplemente tener voluntad de cambio ¿no? escogemos ir a la luna no porque sea fácil sino porque es difícil ¿eh? como dijo Kennedy ¿eh? menos yes we can y yes y más yes we want to ¿eh? más si queremos tirar adelante ¿eh? tenemos que ser no reactivos sino proactivos ¿eh? ¿cómo tenemos que sentirnos? pues alineados con un objetivo común ¿eh? alineados con nosotros mismos alineados en nuestra familia alineados en nuestra empresa alineados en nuestra sociedad si nos sentimos alienados como el famoso Marx el filósofo Marx dijo si nos sentimos oprimidos si nos sentimos chafados si nos sentimos menospreciados pues está claro que no vamos a tirar adelante el líder en ese sentido también es la persona que ayuda a que todo el mundo esté alineado para un objetivo común y para ello pues tenemos que buscar socios y acuerdos acuerdos ganar-ganar y no acuerdos de sumisión porque además cuando somos más creativos o más eficientes es cuando además somos interdependientes cuando sabemos aprender a colaborar y cooperar con los demás pero además es que esto es el ciclo de la vida cada año cada año labramos sembramos y un año detrás de otro ahí viene la primavera el verano el otoño el invierno y vuelta a empezar pues en la vida sí es todo tenemos que preguntarnos cuestionarnos pensar buscar diseñar comparar decidir actuar analizar los resultados porque muchas veces pues no se comprueban os haríais cruces la cantidad de veces que no se comprueban muchas cosas ajustar falta ahí una palabra descansar y celebrar los triunfos porque aquí no se celebra nada y volver a empezar en el fondo pues es el ciclo que vamos subiendo por la pendiente y que falcamos cada vez que conseguimos un nuevo reto un nuevo objetivo la excelencia no es es el cambio constante creer en el cambio constante no es el decir ya somos perfectos ahora y no hay nada más que mejorar siempre hay que estar corriendo como el anuncio de Nike there is no finish line no hay meta siempre adelante y en mi opinión mi conclusión es que estamos mejor que nunca porque nunca habíamos tenido la tecnología que tenemos ahora y bueno muchas gracias bueno ahora mientras Agustín se recompone un poco de tanta emoción creo que tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta yo animaría a los que estéis interesados levantar la mano y que las preguntas sean más bien breves y sintéticas para que así pueda preguntar más gente si alguien tiene alguna inquietud y si no las inquietudes las tengo yo y se las traslado yo mismo pero vamos alguien por ahí siempre da un poco de corte la primera pregunta así que pues la voy a hacer yo o sea ya que me lo ponen tan fácil una de las una de las diapositivas que has puesto Agustín era una imagen del muro de Berlín decías hace ya de eso 25 años con todo lo que cuentas en tu libro yo te preguntaría ¿qué muros tendríamos que derribar hoy? que entiendo que son más muros personales y de planteamientos y esa pregunta de qué muros tendríamos que derribar hoy la enlazaría la enlazaría con elegimos ir a la luna ¿cómo ilusionarnos o reilusionarnos hoy? bueno yo creo que hay una cosa básica en la en la vida ¿no? que es que saber por qué tener una visión trascendente ¿no? si no sabemos por qué estamos aquí no sabemos por qué nos levantamos cada mañana ¿eh? pues Frankel les preguntaba a su gente cuando iban a terapia Frankel es el fundador de la logoterapia es un psiquiatral que comentaba de lo superviviente del campo de concentración nazi y le vio a la gente y le contaba sus problemas y él les preguntaba ¿eh? y hoy por qué usted no les preguntaba lo que yo he dicho de por qué se levantaban de la cama ¿no? les preguntaba que por qué nos había suicidado ¿eh? lo primero que tenemos que tener que también lo dice Kobe es un objetivo en la vida y tener claro que aquí estamos para algo y que estamos para aportar eh eh riqueza o para aportar amor o para ayudar con lo que yo creo el primer el primer muro siempre el primer muro siempre es uno mismo ¿eh? esto lo dice mucha gente pero realmente eh creo y estoy de acuerdo que nuestro peor enemigo siempre somos nosotros mismos ¿eh? después el muros pues hombre eh y más siendo empresario pues muros fronteras todo este tipo de cosas no nos gusta ¿eh? yo creo que la gran revolución que viene es que cuando dos países están separados por un muro se odian y se matan pero cuando conoces a los demás por muy diferentes que sean siempre terminas siempre terminas valorando algo que tienen con lo cual yo diría que eh que hombre tenemos una herramienta brutal para destrozar muros en estos momentos que es internet ¿no? que es la capacidad de comunicación ¿no? pensar que esto yo creo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado que todavía no se ha enterado pero ahora todo el mundo puede publicar lo que quiera puede transmitir sus ideas puede contrastarlas puede eh oponerse vamos a ir a un mundo que es otra de las ideas que pongo ahí vamos a ir a un mundo en que yo creo que por ejemplo el concepto de pudor va a tener que cambiar va a tener que cambiar no el otro día yo en mayor yo estoy en otro grupo se llama el Cercle del Cunasamén dijo una cosa muy clara ¿no? ahora nos extrañamos de que se sepan muchas cosas de que se cuelguen muchas cosas en internet pero antes en un pueblo del Pirineo todo el mundo se conocía se conocía todo el mundo y bien vivían ¿no? hombre yo creo que es más bien que siempre es más bien conocerse que no pensar que el que está al otro lado pues te va a venir a matar o te va a venir a eh a destrozar ¿no? eh bueno yo creo que los muros se están cayendo de forma increíble porque obviamente el muro de Berlín nos impactó muchísimo de todos se cayó solo muy bien ¿alguien se anima a preguntar algo? a comentar a dudas inquietudes ahí hay una pregunta adelante no sé si no sé si teníamos un micrófono ¿no? pero efectivamente efectivamente un exceso de información no es bueno yo lo que creo aquí es que ahora obviamente estamos en un proceso inicial de todo este proceso estamos en un transitorio un transitorio en electrónica siempre es una situación que es inestable por sí misma ¿no? y que además nos enseñaron en la universidad que cuando se produce el transitorio cuando acabamos de enchufar un equipo electrónico es cuando hay más posibilidades de que se queme ¿no? yo creo que vamos a aprender a convivir con todo esto yo creo que todo esto se va a serenar y que al final vamos a ser capaces de saber de alguna forma la marca ¿no? de la la marca y el branding y en esto de dudas es muy es un gran especialista el branding la marca de la persona que nos está facilitando esa esa información y de la reputación que esa fuente que esa fuente nos garantiza yo creo que todo esto se va a estabilizar que vamos a aprender a saber y que yo les comento a mis clientes que son las empresas que estamos hiperconectados pero que nosotros podemos escoger cuándo con quién y cómo queremos conectarnos lo que pasa que la gente no ha aprendido a hacerlo no ha aprendido a hacerlo y obviamente tú puedes decir cuándo y por qué canal quieres comunicarte y cuándo y lo puedes administrar perfectamente es un tema de autocontrol el tema del exceso de información yo creo que aquí va a haber una lucha y al final pues la entidad las personas que aporten información veraz van a ser las que se van a imponer todos sabíamos que desde pequeñitos quien primero nos da orientaciones son los padres familia después entramos en la escuela nos socializábamos estábamos en la escuela y allí estaba el profesor el pedagogo ¿cómo tendrá que funcionar o desarrollar esa actividad de comunicación que tenía el profesor con el alumno ante toda esta borrachera de información y de aparatitos y de dibujos que los jóvenes y adolescentes tienen digo en todo caso adolescentes porque ya no me quiero meter en la universidad me quedo a nivel de bachillerato para que ese contacto humano que daba el pedagogo el profesor no desaparezca yo soy un firme defensor del contacto humano pero un firme defensor de hecho digo digo y además lo comparo lo comparo con el con el con el ancho de banda necesario para transmitir un mensaje en un whatsapp es una comunicación o un mensaje corto inmediato es una comunicación una comunicación tremendamente pobre genera multitud de malos entendidos la gente la gente redacta fatal y un tío quiere decir A escribe B y el otro entiende C como nosotros como ser humanos tenemos tres canales de comunicación ¿no? y el 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 y el kinestético ¿no? yo digo yo le puedo transmitir si le doy un abrazo a Eduardo le estoy transmitiendo un montón de información ¿vale? yo les digo a la gente que obviamente vuelvan a coger el teléfono que vuelvan que en vez del teléfono si pueden además hagan una video llamada porque obviamente la cara de la persona con la cual estás comunicando te interpreta te facilita muchísima información y que obviamente tenemos que utilizar sistemas de banda ancha para comunicarnos yo recomiendo que además y no me gustan las reuniones lo digo pero sí que digo que lo que tiene que hacer cuando tú quieres entender a otro porque en el principio de comunicación hay una cosa que se llama empatía tienes que gastar tiempo con él y el tiempo solo puedes gastarlo uno a uno y le tienes que dedicar tiempo yo creo que los maestros y contestando tu pregunta que los maestros tienen que enseñar uno primero tienen que aprender porque con todo el tema de la revolución del aula digital y todo esto nos estamos en cuenta pues el primero que se siente muy incómodo es el maestro con lo cual tienen que formarse teniendo en cuenta que además los alumnos en muchas cosas saben mucho más que él como ya he comentado pero la función del maestro es sin duda sin duda enseñar a moverte en este nuevo entorno y entonces nos dicen pero si no hemos aprendido bueno esta es la parte mala dice el otro día en un debate que además también estaba Eduardo en el colegio de ingenieros dijo es que nuestra formación tiene muchas limitaciones esa es la parte mala pero la parte buena es que somos maduros somos adultos y somos capaces de autoformarnos y complementar las carencias que hemos detectado en nuestra formación y eso lo podemos hacer asistiendo a seminarios o cursillos o simplemente haciendo una cosa que sale mucho más barata que es leer ¿qué hacemos con la mediocridad? es decir con los que no valen ni para analizar ni para actuar ni para avanzar o eso es el próximo libro seguramente esto bueno Josep Pallares me ha enseñado mucho de lo que pone el libro ¿qué hacemos por ahí? efectivamente las redes de mediocridad es un problema es un problema gravísimo y yo ahí a los mediocres de alguna forma les llamo vegetales otros autores les llaman neutrales pero realmente ese es el gran reto y entonces ahí todas las ideas son muy bienvenidas y en ese sentido yo tengo abierto un foro de debate en Linkedin y obviamente el libro sí es incompleto en ese sentido y es imperfecto pero sin duda el gran reto yo cuento que vamos que yo cuando hice las olimpiadas seguramente fue el proyecto más fácil que he hecho en mi vida porque concorrían tres circunstancias la primera es que había una fecha que había que acabar y que había que arrancar si no hacíamos el vehículo planetario la segunda es que estaba todo el país detrás de aquel proyecto detrás de aquel proyecto y aparte de eso después había dinero bueno para lo que son los tiempos muy generosos pero claro eso es un proyecto fácil el proyecto difícil el proyecto de cada día es cuando te encuentras con mucha gente que o mete goles en tu portería o que simplemente cuando vas a proponer cualquier cambio cualquier mejora dicen este tío me va a complicar la vida y ahí es el problema y ahí es el problema hombre yo creo que en las empresas pues habría que dar un poco más de valores habría que explicar un poco más el porqué de las cosas y en eso pues hay que también nos puede ayudar porque realmente las empresas comunican muy mal comunican muy mal muy mal muy mal la venta interna de cualquier tipo de proyecto no se hace se impone pero el problema de todo esto y de toda la metodología de dirección de proyectos que yo propongo tiene un punto débil tiene un punto débil que hace falta tiempo que para vender hace falta tiempo tienes que entender las circunstancias de aquella persona que está neutral o de aquella persona que es un enemigo delante de un proyecto y eso solo se puede hacer hablando con él y además cuanto más a solas mejor para intentar comprender su posición porque a veces puede ser razonada de hecho podemos decir que un mediocre o un imposible o un de esto puede tener tres causas que lo sea consustancial porque hay gente que es el médico el Mario Alonso Pucha habla de agujeros negros gente que es tremendamente negativa gente que sea por circunstancias y entonces hay que saber qué circunstancia tiene si sabemos por qué circunstancia tiene esa actitud pues la podemos la podemos gestionar y hay un tercer grupo que todavía es más peligroso que es gente que está ahí por esa tiene esa estrategia tiene esa estrategia de ser neutral mediocre negativo y hombre estos son peligrosos porque el tío que lo hace conscientemente mira el que es porque es así mira nadie es perfecto es como un toro de lidia o al final lo puede historiar el que tiene una circunstancia determinada que le hace actuar de esa manera pues si descubrimos cuál es la circunstancia lo podemos gestionar pero el que actúa con maldad ese es el más peligroso frente a ese hay que darse cuenta que ese está actuando de esa manera y entonces pues hacerle ver que ya te has dado cuenta de que ya te has dado cuenta de lo que está jugando pero realmente es lo más complicado de todo yo de hago proyectos de telecomunicaciones pero al final me he dado cuenta que lo más complicado no es que los bits lleguen de un sitio a otro porque al final terminan llegando sino lo más complicado es que las personas remen remen sincronizadamente para ir adelante ¿no? Bueno el libro se titula Analizar, Actuar y Avanzar y desde luego lo que va avanzando es el tiempo entonces creo que hay una pregunta por ah sí una cosa así Miguel Benítez venga rápida por cierto yo tengo una aquí no la hace nadie pero en Estados Unidos todo el mundo que hace una pregunta se levanta dice quién es si se pone de pie para que lo veamos todos o sea venga Miguel el primero Hola soy Miguel conocido de Agustín yo concluyo no haber leído el libro pero tengo ocasión y más después de la brillante presentación que habéis hecho yo creo que hace tiempo que nos conocemos yo soy de las personas que cree que el éxito solamente viene después del trabajo del trabajo y del trabajo es decir creo que nada es gratuito pero cuando hablamos de conceptos que creo que están muy acertados de humanidad en el mundo de la empresa y con todo lo que nos está viniendo no sé si es que la humanidad en las empresas se practica poco porque aporta poco beneficio o porque quizás en las empresas hay muchos directivos y menos líderes y con todo lo que está viniendo a lo mejor se pueden quedar obsoletos en un plazo de tiempo no muy largo ¿qué opinas? yo creo que hay muchos que se están quedando obsoletos creo que tienes absolutamente toda la bazón pero para esto hay gente como Eduardo que los va a sustituir telegráficamente y cerramos ya con esta porque soy Enrique Moore ya lo conoces yo sí pero el resto de la sangre no es antes todo lo que sé de telecomunicaciones me lo ha enseñado Enrique no, no, no no, entonces yo no me hagas eso no, solamente amigos se tienen pocos normalmente amigos una mano máximo dos se pueden tener no me siento yo voy más cómodo pues Agustín es uno de mis amigos de estos pocos que se tienen y solamente yo lo conozco de cerca evidentemente porque es amigo mío y simplemente lo que quiero es destacar su capacidad de liderazgo y su valentía es una persona una valentía extraordinaria y es increíble como ha afrontado unos retos ha afrontado se han marcado unos objetivos ha afrontado unos retos que si desde luego en este libro explica cómo lo hace es un buen libro porque él lo ha conseguido y seguirá consiguiendo más es un poco porque es jovencito entonces puede hacer mucho más todavía soy un crío todavía no sé que quiero ser de mayor simplemente felicitarte no por el libro porque no lo he acabado de leer pero lo que he leído que sea de leer tranquilamente como dice Eduardo porque es bastante denso y además es muy interesante entonces esas cosas se han de leer poco a poco casi como la Biblia y felicitarte y felicitarte simplemente por todo lo que has hecho Agustín y te animo para que sigas adelante con todos estos proyectos y cuenta conmigo para lo que haga falta como siempre muchas gracias bueno pues entonces lo dejamos aquí y ahora como Agustín va a estar por aquí le podéis hacer más preguntas pero quizás en privado así que pues muchas gracias a todos gracias Agustín gracias Eduardo y no sé si quieres decir algo final y ya cerramos el acto muchas muchas gracias a todos por venir y por vuestro tiempo aplausos